¡Nos vamos a esta hora hasta el Cusco, en donde se encuentra el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, que justamente tenemos en línea telefónica. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros en N Noticias. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo está? Bien, queríamos saber, usted está viajando ahora a Purímac, ¿no? Los comuneros realmente no están muy de acuerdo con esta mesa de diálogo que se ha formado para conversar y solucionar este problema con el proyecto de las bambas. Carla, lamentablemente en este momento ya estamos emprendiendo el viaje de regreso a una comisión que lidero yo con cinco viceministros, la viceministra de Transportes, Ordeno Interno, Ambiente, Justicia y Energíminas y el doctor Orlando Luque de PCM, porque lamentablemente no hemos encontrado eco a nuestro pedido de diálogo en la zona de Cotabamba, la cual pensábamos visitar el día de hoy. ¿Ustedes llegaron a Purímac y han regresado, ministro? No, estamos en el aeropuerto del Cusco prácticamente desde las seis de la mañana, haciendo las coordinaciones necesarias para establecer, restablecer el diálogo en la zona. Insisto que lamentablemente no ha sido posible y ya estamos emprendiendo el camino de regreso. Yo tengo, como usted mencionó, una presentación en el Congreso de la República hoy día a las dos a la cual tengo que asistir. Así que estamos iniciando ya el camino de regreso. Lo que sí invocamos a la gente de la zona de Las Bambas, que el diálogo es el mecanismo en el cual tenemos que seguir resolviendo las posibles diferencias que puedan existir. Pero también invocamos a los pobladores que ya luego de casi seis días de fallecimiento de nuestro compatriota Quintino Cereceda, procedan a su entierro. En todo caso, si es que no se realiza el día de hoy este diálogo con la comunidad, ¿cuándo se reunirían? Y si van a atender los integrantes que ellos están pidiendo. Bueno, no, lamentablemente no será hoy. Repito, nosotros hemos estado insistiendo por distintos modos de comunicación que tenemos con la zona. Pero la disposición del gobierno es continuar en este esfuerzo. Tenemos establecidas ya las mesas de diálogo. Había una prevista para mañana, otra para el viernes. La semana pasada hubieron dos mesas distintas. Desde el 28 de julio este mecanismo de mesas de diálogo ha tenido un relanzamiento con la participación de representantes de distintos ministerios. Porque los temas que se ven son de naturaleza multisectorial. Y creemos que debemos seguir nosotros instando a que estamos dispuestos para el diálogo como mecanismo de solución. Bien, entonces no habría otra fecha para conversar con la comunidad. Bueno, yo tengo que informar primero en este momento. Pero también tenemos que resaltar que en este esfuerzo no solamente ha participado el Ejecutivo, sino también contamos con los dos congresistas por Apurímac en este momento con nosotros como parte de la comitiva. Bien, en todo caso el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que este reclamo de los comuneros en las bambas es legítimo. Que se tiene que solucionar y tener más presencia del Estado en la zona. Ese es el esfuerzo en el cual estamos y es la razón por la cual intentamos llegar hoy. Pero progresivamente esperemos que las mesas de diálogo que ya están establecidas sigan siendo el vehículo en el cual participan la empresa, el Estado y las comunidades con sus distintos representantes. Yo no tengo que acercarla porque ya estoy prácticamente prendiendo el regreso. Bien, ministro. Bueno, muchas gracias por esta comunicación telefónica. No se ha podido realizar entonces esta mesa de diálogo. No ha habido una respuesta positiva por parte de los comuneros. Y el ministro está regresando a Lima para dar sus descargos en el Congreso de la República. Tenemos lo último de la información a esta hora.